Dios te dé muy buenos días, alegre rayo del sol. ¿Cómo encendiste tan pronto tu fuego deslumbrador? Espantaste las estrellas y la luna se abagó. Acostarte hoy ayer tarde, ¿has dormido bien o no? Nunca duermo, de la tierra velando a los niños voy. Sin descansar un instante, dándoles vida y calor. Despierto a los pajaritos, doy al mundo animación. Y envuelto en mis respandores, llevo la gracia de Dios.